Me asomé un 4 de enero Hubo espanto en derredores El barrio estaba hecho rumores Otro anticristo ha llegado, señores De pequeño estuve en las jaulas Padecí muchos templos y dioses Terminé asesinando a esos dioses Y pateando profesores Tuve miedo y estuve oculto Me pasaba el día soñando Necesitaba un abrazo Necesitaba un balazo Música Conocí lo que es el sexo La pasé mejor desde entonces Bonanista tiempo completo Siempre de día, siempre de noche La locura me dio un gran golpe El sonido se hizo envolvente El rey rojo salió en su guarida Música El rock and roll me dio más lecciones Lo que no supe en los salones Lo aprendí de canciones Música Música Con mi hermano hicimos un tango Música Nos burlamos de la hipocresía Música Música Una mañana del mes de octubre Música Apareció una princesa en mi vida Música 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 Pura luz, pura vida Música Música Y yo la quiero desde entonces Música Música Nunca fuimos juntos a un baile Música Música Ni enfrentamos a esos dragones Música 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 La ciudad ya perdió la cordura Música Música Y yo buscando una calle engomada Música La vida ofrece puertas de entrada Música Pero después ya no tienes salida Música La esperanza es mierda colores Música Música Me llega al pincho esta rutina Música 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 Música